El job crafting puede traducirse como el diseño del trabajo. La palabra crafting hace alusión a la artesanal, a crear algo con nuestras manos, es decir, a construir y darle forma a una vida laboral según las habilidades que cada quien tenga. Es una técnica que se usa para que los trabajadores se empoderen y hagan su trabajo de manera más estimulante a nivel emocional y más significativo a nivel psicológico, explica Nora Tawada, psicóloga organizacional dedicada al desarrollo de líderes en diferentes organizaciones e instituciones. Consiste en tomar pasos proactivos en el trabajo en tres niveles, tareas asignadas, relaciones interpersonales, significado o percepción sobre el trabajo. La columna vertebral de esa técnica es la proactividad y para comenzar a implementar esta técnica hay que identificar el vínculo que tenemos con nuestro trabajo, del cual hay tres. El primero es ver su empleo como un medio para sobrevivir para ganar dinero. El segundo es mirarlo como carrera, como una asociación de éxitos y de méritos. Y la tercera, forma de vivirlo, es como una vocación. ¡Gracias! ¡Gracias!